¡A la letra! ¿Qué puede hacer? ¡Sum! ¡Sum! ¡Atrapa tu huarte! Hubiera volado más, ¿eh? Y así podría leer la letra ¡Sum! ¡Atrapa tu huarte! ¡Esta! ¡A la letra! ¡A la letra! O sea... ¡Castellar! ¡Pero no intentan! ¡Atracoar! Bueno, no, tampoco la sé. Vale, ponlo un poquito menos respecto a un gas y se intentará más. ¡Vámonos! ¡Hasta así! ¡Felix! ¡Hasta espantar! ¡Un paio a obligar a saltar desde las cartas feras! ¡Un paio a obligar a saltar desde las cartas feras! ¡Un paio a obligar a saltar desde las cartas feras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!